Luego de haberla solicitado días después de la publicación de la ley de alcoholes en el diario oficial de Quintana Roo, los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, en el estado, sostuvieron una reunión con funcionarios en representación del gobernador Carlos Joaquín González. De ellas se desprendieron cinco puntos en donde los gastronómicos quintanarroenses reconocen que esta ley abona en materia de seguridad en los establecimientos, pero se buscará mediante el reglamento de la ley que el dictamen de la anuencia de seguridad no perjudique económicamente al restaurantero y que el trámite no sea una carga administrativa precisa en un comunicado, la Canirac, Quintana Roo. Además, el tema de los horarios serán revisados para que esta Cámara Empresarial realice una contrapropuesta, ya que existe la necesidad de ampliarlos dependiendo el tipo de licencia y la zona, para lo cual la Canirac hará una petición y exposición de motivos, la cual revisará la pertenencia de dar marcha atrás con los horarios hoy establecidos. Indican, en el comunicado anuncian que ese es el principio de una serie de reuniones que se estarán llevando a cabo en distintos destinos de Quintana Roo para abordar los detalles de la ampliación de la ley y asimismo se propuso una reunión con los ayuntamientos para aclarar puntos y disposiciones en referencia a los horarios y el pago de la hora extraordinaria en cada municipio. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.